Cristo 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 murió por mí Resucitó 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 Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Viene por mí 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 Aleluya 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 Dígamosle Cristo 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 Muño 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 Polí Muño Polí Muño Muño Él volvió por mí, murió por mí, Él volverá, Él volverá. Él volverá, Él volverá, Él volverá. Viene por mí, viene por mí. Viene por mí. Aleluya. 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 Él volverá, Él volverá. Aleluya. 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 Gracias por ver el video.